Puedo hacer categoría Trant Izquierda Mirá que era agarrado la otra moto Buenísimo bajada No Hijo de puta Ah, hijo de puta Ah, meh, meh, meh Moto más rápida en punta Pero la ciudad se le da más Lo que yo puedo hacer es ir agarrando Los pianos Para ganar velocidad Derecha, por supuesto Que no te vas a ir solo Pero, ¿por qué la moto hace eso? ¿Por qué? Ey, 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 ey Es que es que soy buenísimo Ey, la cago, la cago, la cago, la cago, la cago Hijo de puta Y se fue solo Y se fue solo Nada, perdí Tengo que recortar todo lo que pueda Pero, ¿qué le pasa a estas motos en la curva? ¿Por qué hace eso? Hace perder más tiempo Perdí demasiado tiempo ahí Marico, voy de primerito Pero el bicho este no para de chocarme Joder Aquí lo super, aquí lo super Aquí lo super, aquí lo super Aquí lo super Piso Ah, me fui Dios No tengo que cagarla No puedo cagarla No puedo cagarla ¿Cuántas vueltas son? Última vuelta Es que el problema es que su moto Tiene mejor aceleración que la mía Entonces No me lo voy a poder despegar ¿Y ahora por dónde es? Ah, por aquí Chócate, porfa Chócate, porfa Me despegó Se fue por otro sitio, ¿verdad? Tenía que haber ido yo por el otro sitio Porque el otro sitio es donde está la bajada Y puedo hacer el truco A lo de volar Y ganar mucha más velocidad Nada, me voy a alcanzar en cualquier momento Me voy a superar Hijo de puta Ojalá te hayas jodido Maldito ¡Eh, eh! ¡Acomódate moto! ¡Ah! ¡Qué crack! ¡Qué crack! Me voy a superar Mira cómo agarra el piano Porque sabe que el piano te da más aceleración Cochino Ven acá ¡No! ¡Hijo de puta! Me alcanzó En el último segundo Maldito 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 Está guapo Yo, gracias Cristian Maldito Pastillas y se besan en la boca Casi ya sale El mejor el Tesseract O el Tempesta No, el Tempesta no Coño El Krieger El Krieger Era el mejor Creo El Rockstar Games Y ahí descarga el GTA Oh, actual Vale, cuando yo entré a la lobby Veo que todo el mundo lleva un carro diferente Al que yo pensaba Veo que escogí mal O todos son pobres Y no tienen mi carro O el carro que llevo yo Ya no es el carro meta Como lo era antes Este sabe Nada, mi carro sigue siendo el carro meta El que iba atrás sabe Los pianos Están más aceleración Tú ves los records del mundo De las carreras de GTA Y la gente va así Buena crack No veo, no veo la pista No veo la pista Ah, es que soy un pipe Soy un pipe Me abro Que no veo una mierda Ah, tengo que ir así No, vale Es que qué paliza, marico Aquí la puedo cagar Aquí la puedo cagar Aquí la puedo cagar Aquí la puedo cagar No la voy a cagar No la voy a cagar Ya, pero el dinero Yo te puedo ayudar Yo te puedo ayudar Te hago misión O sea, te ayudo a hacer misiones Para ganar dinero Yo tengo 44 millones ahorita Pero es porque En la actualización pasada Yo me instalé un mod menú Y el mod menú Lo que hacía era multiplicarme El dinero de las misiones Yo hacía la misión Y me daban a Más de lo que debía O sea, las misiones Que yo hacía Eran de vender la mercancía En mi negocio Y la vendía Y Y no tenía que esperar Que la La mercancía se regenerara Entonces la vendía Una vez Y otra Y otra seguido Así Y ganaba 3 millones por venta ¡Baja, coño! Esta, qué marica Esta carrera fue solo Me llevo 10 segundos Con el segundo lugar Por cagarla en esa curva No, todavía la puedo cagar yo Y me sale la pantalla negra Y 10 segundos Voy ganando tiempo No, no, no ¡Ey! Marico, me dio la impresión Yo creía que me ibas a meter contra ahí Bueno, pues pura carrera Te digo que te ayudo con algún bug Me instaló otra vez el mod menú Si eso Y te ayudo Te explico cómo descargarte el mod menú Ah, marica Que marico, GT Sin dinero es una ladilla Aquí, tranquilo Con una carrera solo Contra 10 personas más Contra 14 personas más ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, no! Marico Marico, la cagué Marico, yo pa' que digo Si un pipe Me va a alcanzar Me va a alcanzar No, mentira Le sigo sacando 11 segundos Que soy un crack ¿Viste? Me fue el carro Es que si un crack La cago ahora La cago ahora Y me alcanzan No, me va a alcanzar Es que Es que Sobraba una vuelta Y toda le doy Era un baile en el aire Yo dije No, voy a caer mal Y la voy a cagar Se da pegadísimo ¡Suerte! Habilidad ¿Cómo cambio la máscara? La máscara La cámara Tenía que haber apostado